El Hombre de los Zapatos Verdes de Ricardo Sterling Verde que te quiero verde Federico García Lorca Terribles, sentenció Carla Ruso sin rodeos Son por mucho los zapatos más feos que he visto No se necesitó más para que el famoso crítico de cine Óscar Lavalle quedara hecho añicos No hubo parte de su ser que no resultara Cuarteada, damnificada y abatida Ante semejante terremoto Su alma entera, ya irremediablemente minada Se desmoronó como un castillo de naipes Como un polvorón o un gis triturado Por un martillo Una mujer hermosa Muy hermosa Acababa de decirle Que sus zapatos verdes Eran feos No cualquier par de zapatos De su guardarropa, no Los zapatos verdes Nada menos que los zapatos verdes Esos que él Consideraba más únicos Más especiales Más originales Y además Tal vez los más caros que tenía Y tampoco era cualquier mujer hermosa Sino aquella en la que él llevaba pensando Día y noche Desde hacía unos meses Aquella con la cual había tenido que usar El arsenal completo de los recursos Humanamente conocidos Para obtener una primera cita La artista conceptual Emergente Que a más hombres y mujeres Hacía suspirar en la ciudad La mismísima Carla Ruso ¿Cómo podía estar pasándole esto? ¿Qué parte del proceso De control de calidad Había fallado Tan miserablemente Que cuando por fin Llega el momento De la gran cita Carla Ruso Termina diciéndole Que sus zapatos verdes Sus queridos zapatos verdes Eran los más feos Que había visto en su vida? No No habría segunda cita Lo sabía bien Las mujeres se fijan En los zapatos Eso nadie lo ignora Los zapatos son Casi centrales En la determinación De si una mujer Es atraída por un hombre o no Los consideran Y tal vez no sin razón Uno de los mejores espejos De la personalidad De alguien ¿Cómo querría Volver a salir Con la gran Carla Ruso La gran Carla Ruso Con un payaso Que usa zapatos verdes Pero En verdad Eran de payaso Oscar los había heredado De un hombre de buen gusto El abogado Miguel Neri Cuya viuda Había regalado Sus zapatos A los amigos Que calzaran Del mismo número Eran unos bocacines Muy caros Españoles Hechos a mano Finos No brillaban No Ni eran de un verde chillón Sino de un verde oscuro Sobrio Masculino Usados por el abogado Oscar Lavalle Los había considerado Elegantes Y originales Solía incluso elogiárselos Y es por eso Que la viuda Los recordó Y se los ofreció Él se sentía honrado De tenerlos E incluso había corrido A presumírselos A sus dos amigos Más avesados En moda y estilo Los cuales lo felicitaron Y le dijeron Que eran monísimos Y únicos Él les creyó Y los usaba Con orgullo Aunque no muy seguido En realidad Pero ahora ya dudaba De todo ¿Cómo podía volver a tener confianza Alguna vez en la vida? Si esta chica Tan estilosa Bien vestida Y aceptada Por la sociedad Le aseguraba Que eran horribles Sus zapatos ¿No le habrán mentido Sus amigos conocedores? ¿Tal vez a modo de broma O para no ofenderlo? ¿Y no habrán fingido A grado También todas las chicas Que habían asentido Si bien con discreción Es cierto A la casi ufana Pregunta suya De ¿Te gustan mis zapatos verdes? En los últimos Cuatro años Ahora jamás lo sabría Aunque esa noche Al llegar a su desolada casa Después de la cita Con Carla Russo Llamó a uno de sus amigos Expertos Miguel Roldán Quien le volvió a asegurar Incluso Tras combinarlo Lavalle Más de una vez A decirle toda la verdad Que sus zapatos verdes No eran feos Aunque tampoco Le parecía fácil Encontrar la manera De usarlos Y combinarlos De modo perfecto Eso sí Al colgar Oscar estaba Más abatido todavía Al principio Cuando Carla Russo Le hizo ese comentario En respuesta A una discreta alusión De Lavalle A sus mocacines Este trató De defenderse Con frases Progresivamente Más torpes Como Que raro Varios me han dicho Que son lindos A las chicas Suelen gustarles Si supieras Lo que cuestan En realidad No los uso mucho Y hoy no sé Por qué se me ocurrió Ponérmelos De última hora Bueno En realidad Son algo incómodos ¿Sabes? Los heredé De un amigo querido Quizá por eso Los veo con buenos ojos Aunque sí Admito que es posible Que sean feos En realidad Tenía como un año Sin ponérmelos Puede que en el fondo Tampoco me gusten Y otras tonterías De esta índole Óscar Óscar supo Que no había Nada más que hacer Cuando vio Que ella Solo respondía Con sonrisas De esas inconfundibles Condejos De lástima E impaciencia Solo quedaba Pedir la cuenta Acompañarla A su coche Soportando La ignominia De ese Viacrucis Urbano De unas cuadras En el cual Él tendría Que mantener A toda costa Cierta dignidad Y decoro Aún no pudiendo Evitar Ya Imaginar Que las miradas De todos los transeúntes Se posarían Sin remedio En sus zapatos Verdes Juzgadoras Burlonas O Quién sabe En el caso De las del artista Incluso avergonzadas De caminar a su lado ¿En qué maladada Ahora había escogido Ponerse esos zapatos? Y ni siquiera En la forma Óptima De lucirlos Que sería Sin calcetines Tal vez Con un traje gris Y camisa azul De rayas O a perlada O unas bermudas En otro tono De verde Y una camiseta Blanca Opciones mejores Las había Pero él escogió Usarlos Con esos pantalones Anchos Como de americano Retirado Jugador de golf Y unos calcetines También verdes El contraste Entre lo ancho Del pantalón Y lo angosto De los zapatos Fue catastrófico Además de todo Ese verde Concentrado En los pies Era verdad Lo que había dicho De que fue Una decisión De último momento Ponerse esos zapatos Pero eso No lo justificaba La idea original Era usar Tenis de tela Con piel Tipo retro Pero de última hora Había cambiado De opinión Para su ruina Estos se ven Menos informales Y sin duda Valorará Que uso algo Que nadie más tiene Había pensado En ese fatídico Instante El crítico De cine Pero bien Dice el viejo Adagio Que a menudo Encontramos Nuestro destino Por los caminos Que tomamos Para evitarlo Oh, I am Fortune's fool Pensó en ese momento El afligido Crítico De cine Aludiendo A las dolorosas Palabras De Romeo Tras matar A Teobaldo Tendré Que deshacerme De estos objetos Artesanales Que labraron Mi caída Como sugirió Esa fan fatal Ya irremediablemente Perdida para mí Terminó Por decidir Mientras se desvestía Aquella noche En su recámara Buscó una bolsa De plástico Y metió allí Los zapatos verdes Estaba decidido Al día siguiente Buscaría algún Indigente Para regalárselos O los dejarían Entrar del edificio Para que Cualquiera Los tomara Incluso Pensó Que sería genial Que se los terminara Quedando su vecino Sí Ese odioso Fanfarrón Hipster Cuya ocupación Él nunca había Terminado de averiguar Pero que siempre Tenía una mujer Nueva y guapa Visitándolo Sería un golpe Maestro Que él empezara A usar esos zapatos Y perdiera De una vez por todas Ese incomprensible E inmerecido Sex appeal Ante estas ideas Oscar incluso Sonrió un poco En medio De su desgracia Imaginando al vecino Usando con ingenuidad Esos mocasines Ignorando el verdadero motivo Por el cual Su suerte con las chicas Disminuiría Misteriosamente Sí Tenía que pensar En alguna manera De que él Empezara a usarlos Mañana se dedicaría A ello Por lo pronto Debía intentar dormir Y vencer Esos pensamientos Feroces Que asaltan A las personas De cierta sensibilidad Por las noches Tras alguna derrota Importante O alguna batalla Próxima Con excepción De algunos pocos Elegidos Como Alejandro Magno De quien se dice Que de algún modo Misterioso Era inmune A ellos El general Podía haber perdido A mil hombres En la batalla De la mañana O podía tener La presión De conquistar El día siguiente Pero por la noche Dormía como si nada Oscar Lavalle No tenía esa virtud Ni ninguna otra Que hubiera Hecho de aquel hombre El conquistador Del mundo Ni siquiera Había podido Conquistar A la esquiva Carla Russo Y todo parecía Indicar que no Conquistaría siquiera Un poco de sueño Aquella noche Apagó el viejo Quinqué electrificado Respiró profundamente Unas cuatro Cinco veces Y se acostó Pero en efecto Quince minutos después Volvió a levantarse Casi exaltado Y con semblante Decidido Encendió de nuevo El quinqué Y fue a sacar Los zapatos De la bolsa No nos van a humillar De esta manera Queridos compañeros De batalla Dijo Dirigiéndose a ellos A mí ustedes No me parecen feos Y ninguna mujer Por hermosa Y bien vestida Que sea O por mucha fama De artista Y persona de mundo Que tenga Me va a decir A mí Qué zapatos Puedo ponerme O no En todo caso Miguel Roldán Que es experto En esto Me confirma Que son ustedes Unos buenos zapatos Tampoco es tan bueno El arte de Carla Russo Si nos ponemos estrictos Podría yo criticarle También muchas cosas Que seguro Ella considera Perfectas Pero eso es lo de menos Lo que importa Es que no me dejaré Vencer por el destino Seré más fuerte Que él O más bien Seremos Compañeros míos Seremos Porque a partir De este momento No nos vamos a separar Ya más El universo Nos ha unido De un modo misterioso Y no vamos a luchar Contra eso Seamos mutuamente leales Yo hago una promesa De la altada A ustedes Ahora mismo Como dice Joseph Conrad Estaba escrito Que debía ser leal A la pesadilla De mi elección Y Marco Aurelio Enseña algo parecido Mis queridos zapatos Cuando dice Adáptate al entorno En el cual Tu suerte Ha sido echada Muestra amor Verdadero A los otros mortales De los cuales Te ha rodeado El destino Y hazlo Con todo tu corazón Pues eso es Justo lo que Oscar Lavalle Haría a partir De ese momento No sería Nunca más Un pelele Sujeto a los oleajes Mudables De la opinión femenina Conservaría Sus zapatos verdes Y los seguiría usando Así como Todas las Artistas Así todas Las artistas Y las mujeres Bellas del mundo Lo criticaran No sólo Los seguiría usando De hecho Los usaría más Mucho más Invitaría a Carla E invitaría a Carla Russo A una segunda cita Y le daría una sorpresa Volvería a ponerse Los mocasines verdes Quizá ella los vería Con más detenimiento Y los apreciaría al fin O quizá los seguiría odiando Pero valoraría Semejante aplomo Y decisión viril Incluso era posible Que no ocurriera Ninguna de las dos cosas Y que lo terminara De odiar a él Junto con sus zapatos Pero eso era Sin duda Mejor que perder La batalla Consigo mismo Y dejarse intimidar Por una opinión O por todas Las opiniones Del universo Para el caso Si Si mi destino Es que el mundo Odie mis zapatos verdes Se dijo Pues ahora Mi destino Será también Convertirme Nada menos Que en el hombre De los zapatos Verdes Y el mundo No podría Por menos Que respetar eso Tarde o temprano Incluso quizá Después de mi muerte Una muerte Posiblemente Solitaria Y pobre Pero decorosa Y digna Mañana mismo Empezará Mi nueva vida De paria De profeta De dandy Maldito Y el acto Inaugural Será llamar A Carla Ruso Y si La llamó Y ella Accedió a ir Pero casi Tres semanas Después Alegando que Estaba preparando Una exposición Una exposición De un mapa De México Manchado Con la sangre De la propia Artista O alguna Fruslería Si Pensó en ese Momento Lavalle Pero no importaba Esperaría Lo que fuera Necesario La cita No era importante Ya en sí misma Sino la metamorfosis Que estaba ocurriendo En él Tendría tiempo De usar mucho Esos zapatos Adquirir confianza Habituarse a ellos Considerando que En verdad Los había usado Muy poco Antes de la gran cita Como había dicho ¿Tendría ella Alguna remota idea De lo que su comentario Había causado? No Obviamente no A lo mejor Ya ni siquiera Lo recordaba O a lo mejor Estaba arrepentida De haberlo dicho No Eso era poco probable Esas mujeres No se arrepienten De nada Más bien Todo lo que Él le había Parecido Insignificante Más bien Todo él Le había parecido Insignificante Como era obvio Por la manera En que postergó La cita Y eso incluía Sus zapatos Y los comentarios De ella al respecto Siguió pues Con su plan Y empezó A usar los zapatos Casi diario Nadie le dijo Nada Ni bueno Ni malo En esos días Probó muchas formas De combinarlos Casi científicamente Cambiando colores Texturas Telas Calcetines Y sobre todo Sin calcetines Por desgracia Aunque esa era la forma En que se veían Menos mal Las ampollas Terminaron siendo Intolerables Y tuvo que suspenderla Se reservaría Esa forma De usarlos Ya solo Para el día De su gran cita Ella Tal vez Agregaría ahora Ese motivo De burla Pero ya nada Le importaba Él era el hombre De los zapatos verdes Y nadie Lo iba a detener Al tercer día Tuvo una idea Interesante Formar un club De los zapatos verdes Organizando reuniones En algún café Con las personas Más dispares Pero con la característica Común De contar con Al menos Un par de zapatos En ese bonito color Y por supuesto Usarlos Los días De reunión Se dedicó A ello Convocando Gente Por redes sociales Cinco días Después Había ya Dos interesados En la ciudad De México Otro en Puebla Y uno más En Ciudad Juárez ¿Quién tendría Unos zapatos verdes En Ciudad Juárez? Eso sí era más extraño Aunque su caso Y tan solo imaginar El ostracismo Que debía sufrir Esa persona Causó un profundo Estremecimiento A Óscar Tuvo sin embargo Que excluir A los dos foráneos Porque sus anuncios Decían claramente Que era solo Para habitantes De la capital Acordaron reunirse En el Carabanseray A tomar té El siguiente jueves A las siete Óscar llegó Unos quince minutos Tarde Y ya lo esperaba Uno de los dos Convocados De nombre Fernando Reséndiz Era un hombre Más o menos alto De cuerpo Algo redondeado Pantalón de gran tiro Cuello corto Brazos largos Y lentes gruesos Bien afeitado Pelo lacio Se levantó Al ver entrar A Óscar A quien reconoció De inmediato Y con movimientos No precisamente ágiles Lo saludó Dándole una palmada En el hombro Se sentaron Ordenaron té negro Para Fernando Para Óscar Y un refresco De manzana Para Fernando Por supuesto El tema De conversación Fue sobre Zapatos verdes Fernando Fernando había heredado También los suyos Curiosamente De un amigo Que no murió Pero si decidió Darle a alguien De esos zapatos Caros y modernos Tipo Monopezzo En verde brillante Con los que había Tenido Cierta Mala Experiencia Al oír Al oír esto Haciendo en ese momento Sacarlos del clóset Darles una buena Boleada Y volverlos a usar Para unirse al club Y conocer nuevos amigos Óscar Asentía Mecánicamente A los Pormenores De este relato 45 minutos Después De la hora convenida Hizo su aparición Luis Oliveros El tercer miembro Del incipiente club Era un joven De 33 años Fanático Propalestino Que a modo De protesta Había elegido Un buen día Vestirse Todo de verde Zapatos Incluidos Al menos Una vez por semana Y así es como Había llegado A hacerse De dos pares De tenis verdes Y un par de zapatos Que como es de esperar Eran los que llevaba Puestos en ese momento Habiendo sido excluidos Por completo Del club Los tenis Cuando Óscar Supo La causa De la posesión De Luis De ese par de zapatos Verde opaco Tipo derby No feos Por lo demás Hay que decirlo Se terminó De arrepentir De haber tenido La terrible idea De hacer ese club Y más aún De haberlo citado En el Caravan Seray Donde era conocido Y en efecto Tanto el mesero Como el dueño Ya habían hecho Más de una Discreta mueca De desconcierto Al ver a los Extraños Y heterogéneos Amigos del señor Lavalle Mueca que Ciertamente Dejó de ser discreta Cuando notaron Que los tres Calzaban de verde Al notarlo Se preguntó Óscar Cómo es que No se le había ocurrido Mejeron ir a un Vips Por Calzada Zaragoza En vez de Al lugar donde Tomaba té Al menos un día A la semana Pero bueno Ya estaban ahí Y era momento De volver a sacar El aplomo Ponerle buena cara A la fatalidad Y sobre todo Apresurar el final De tan asiaga reunión Que además Como el lector Imaginara Un par de minutos Después de la llegada De Luis Oliveros Había pasado A convertirse En un mitin monofónico Sobre derechos humanos Del Medio Oriente Y la situación General del mundo Ucrania El sionismo internacional Los Rothschild Y el petróleo Lleno de encendidos Discursos Y lecciones Sobre historia Geografía Geopolítica Házaros Los maravillosos Entre comillas Libros de Alfredo Jalife Y otros temas Con efectos Igual de anestésicos En algún punto Óscar sintió Que estaba al borde De una convulsión O embolia Y tuvo que levantarse De prisa Pálido Como un espectro Se dirigió Al baño No sin antes Ser ayudado Por el mesero A quitarse el saco Y dar unos pasos Y ahí se echó Agua fría Mientras pensaba Frente al espejo Cuál era el mejor Pretexto Para escapar de ahí Entre otras reflexiones ¿Cómo había llegado Su vida A un punto Tal de desequilibrio Y desasosiego? ¿Cómo una estúpida Decisión de último momento Sobre los zapatos Que llevaría una cita Lo habían precipitado De pronto Y con esa virulencia A la terrible crisis De la mediana edad No tan mal evadida Desde hacía algunos años? ¿Era momento De admitir Que su decisión De convertirse En el hombre De los zapatos verdes Solo terminaría De hundirlo En el abismo? No Ese momento No podía llegar nunca Sería desastroso Para su amor propio Para su dignidad Y para su recién Comprendida misión Y mucho menos Podía claudicar Antes de la cita Con Carla Russo Para la cual Ya faltaban Ocho días Con diecinueve horas El nueve de junio A las tres de la tarde Era la fecha precisa De esa gran prueba Para la cual Llevaba ya Una semana y media Preparándose No desertaría En este momento No Estos pensamientos Y resoluciones Le dieron el ánimo Para salir Al llegar a la mesa Seguía el monólogo Del señor Olivares Y Fernando Reséndiz Volteó a mirarlo Con esa mezcla De esperanza Y ruego Que siete u ocho Minutos De discurso Fanático Propalestino Ininterrumpido Suelen producir En las personas Normales Por la cara Que traes Y el tiempo Que tardaste Se ve que Si esté del bueno El que sirven aquí Dijo Olivares Ricardo Tráenos la cuenta Por favor Dijo Oscar A su conocido mesero Llegó la cuenta Luis Que es quien Había Quien más había Consumido No traía dinero Y dijo Que asumió Que el club Correría Con los gastos Fernando Pagó lo suyo Y Oscar Cubrió lo de Luis Solo interesado Ya en salir De ahí Lo más rápido Posible Y fingiendo No escuchar La pregunta De Olivares Respecto a la Siguiente reunión Caminó Con una mezcla De dignidad Y desolación Las cinco cuadras Que mediaban Entre el carabanseray Y su casa Bajo la llovizna Del último día De mayo Miró el teléfono Para estar bien seguro Si Era 9 de junio 2.48 pm Hora de salir De casa Rumbo al matiz Donde se vería Con Carla Russo Antes de cerrar La puerta Dudó un instante Todavía estaba Tiempo De ponerse Otros zapatos 10 segundos Angustiosos Cerró Finalmente Y empezó A caminar No fue La más apacible De las caminatas Cabe decirlo 10 minutos De dudas Y reflexiones Su vida En las últimas semanas Había sido extraña Se preguntaba Si era imaginario O real El creciente rechazo Que había sentido No Debía ser real Los pocos amigos A los que había revelado Su situación Miguel Roldán Incluido Le habían sugerido Ir a terapia Y habían puesto Pretextos Poco usuales Al sugerir Verse en persona No había obtenido Ninguna cita Con alguna chica O al menos Un teléfono Era obvia La mayor hostilidad Que sentía Ante cualquier intento De aproximación Incluso en redes sociales O bumble Era notoria La baja En su popularidad Que raro Como sabía La gente Al otro lado De un teléfono O computadora Que él usaba Zapatos verdes Lo saltó De pronto La idea De que pudieran Estar hechizados Esos zapatos Él nunca había sido Supersticioso Pero en estos momentos Ya todo empezaba A parecerle posible Pero ¿Por qué Y cómo estarían Hechizados Unos zapatos? Era estúpido ¿Y quién podía Haberlo hecho? Solo la esposa De Miguel Neri Pero ¿Era eso Remontamente posible? ¿Qué sabía Él de ella? Poco Muy poco Solo que era Criadora De gatos Exóticos Eso era extraño ¿Quién se dedica A criar gatos? ¿Y si también Fuera hechicera? Después de todo Criar gatos Y ser hechicera No parecían Oficios tan distantes Pero aún Si lo fuera ¿Para qué Querría hacerle Un maleficio? Siempre habían tenido Buen trato Sintía un terrible Impulso Impulso Por quitarse Los zapatos Al instante Pero estaba A una cuadra Del matiz Era demasiado tarde Y no No caería En estos juegos De la mente Seguiría con el plan Respirando Dos o tres veces Y siguió caminando Las ampollas Ya eran muy molestas Pues Por supuesto Usaba ese día Los zapatos Sin calcetines Entró en el restaurante Carla No había llegado Todavía Se sentó a esperarla Ella entró En el lugar A las 3.08 Se acercó A la mesa Qué guapa Se veía Con ese pelo Castaño Recién cortado Y esos ojos Color miel Llevaba Una falda Plisada Corta En palo De rosa Y una blusa Negra Lentes Oscuros Sostenidos En la cabeza Un bolso Blanco Pequeño Y unos zapatos También blancos Muy sencillos El corazón El corazón De Oscar Latió como loco Al momento De verla Tenía la cara Más roja Que una sandía Se levantó Con torpeza Saludó de beso A Carla Sin moverse De su lugar Por lo que Ella no pudo Ver los zapatos Y se sentaron Comenzaron A hablar Del día Del trabajo De la sopa De matzeballs Que hacen ahí Y otras banalidades Oscar No sabía Si sacar el tema Que le quemaba El alba O no Carla Actuaba normal Como si no recordara Que el hombre Con el que estaba Sentada Usó los zapatos Más feos Que ella hubiera visto Incluso Estaba más simpática Que nunca Y con cierto interés En no dejar Que la conversación Decayera O se quedara En bobadas Al punto De que Gracias a su pericia Y a pesar Del estado De turbación En que estaba Su interlocutor Logró Llevar La plática A un nivel Excelente Ya hablaban De recuerdos De la infancia Anécdotas Memorables De viajes Expectativas Matrimoniales Y otras cosas De ese jaez Era una gran cita Y por momentos Oscar Había incluso Logrado olvidar Por completo El tema De los mocacines Hasta que Llegó el momento De levantarse Y salir Caminando juntos Ahí Toda su vieja Turbación Volvió Y lamentó Más que nunca Habérselos puesto Sabía que Era alto El riesgo De causarle Un disgusto A esa mujer Que lo tenía Ya de todo Punto Enamorado Cuando descubriera Lo que él Llevaba en los pies Tenía que pensar Rápido En una justificación Qué estúpido Había sido Al arriesgar Todo Por un capricho De su ego Se levantaron Y empezaron A caminar Otra vez Él estaba Como sandía No fueron necesarios Más de unos segundos Para que ella Se quedara Mirando hacia abajo Primero con una Mal disimulada Estupefacción Y luego con una carcajada Wow Eso es valor Amigo Me encanta Que hayas tenido Esa valentía De volverte a poner Los zapatos Que sabes Que me parecen Horribles Le dijo Dándole un beso Amistoso En el cachete Y sin calcetines Agregó Riendo más Y ahora El estupefacto Era él ¿Qué significaba esto? Por un lado Elogiaba su plan Pero por otro Le decía Por primera vez Amigo Y le daba un beso Que evidentemente No contenía otra cosa Que ternura Quizá rayando en lástima Sí No había duda Acababa de enviarlo Sentenciado A la Friendzone Esa prisión De alta seguridad De donde No lograría Escapar Jamás Sería mayor Su esperanza Si un juez federal Lo hubiera sentenciado Al Moloya Caminaron hasta la salida Él le ofreció Acompañarla Hasta su coche Y ella rechazó Amablemente Pero con firmeza La oferta Se abrazaron Y cada quien Caminó hacia el otro lado Oscar llegó a su casa Como autómata Ya sin haber pensado Nada en el camino Solo moviendo sus piernas Lo único que detectó En algún punto Fue a dos chicas Que parecieron Comentar algo Sobre él Y reírse Ya daba igual todo Entró en su recámara Se quitó los zapatos Y volvió a meterlos En la misma bolsa De plástico En que los había metido Antes Y que aún conservaba Doblada en una silla Se puso unas sandalias De plástico Y salió del departamento Bajó las escaleras Y tocó en la puerta De su vecino Que le abrió Un minuto después Tenía la camisa Desarreglada Y detrás Y detrás Y detrás Y detrás Y detrás Era obvio Que los había interrumpido En su faje Se disculpó Por molestar Y dijo Estimado vecino Sé que nunca hemos hablado Más allá de un saludo Y lamento Venir a interrumpirte Pero te quiero regalar algo Mira Son unos zapatos Finísimos Españoles Yo los amo Pero ve como me sacan Ampollas Dijo Mostrándole sus pies En sandalias ¿Te interesan? Por supuesto Dijo el vecino Al verlos Me encantan Mira hermosa Que buen regalo Me está haciendo el vecino Y la chica se acercó A ver Oye Están geniales Dijo Y agregó Que buenos zapatos Super originales Y cool Porque yo no tengo vecinos Así de buenos Pues Si te portas bien Podría ser que un día Te dé chance De mudarte Para acá Y ya tendrías También un vecino Super cool Tonto Le dijo ella Pegándole en el antebrazo Y riendo Se dieron un beso Oscar sonrió un poco Con tristeza Y se despidió Subió las escaleras Hecho añicos Una semana después Al regresar de unas compras Se cruzó con el vecino Del que ya había averiguado Que era coach Que iba de salida Todo perfumado Antes de saludarse El coach le dijo Señalando a sus pies Ey Mira que zapatos Traigo Vecino Los amé Y mis amigas También Casi Es el pequeño Toque maestro Que me faltaba Para que no se me vaya Ni una Guiñó el ojo Sin quitar un segundo Su sonrisa boba Me alegro Dijo Oscar Mostrando Tener algo de prisa Por ir a dejar Las bolsas Que le pesaban Que sigas teniendo Suerte Quizás son mágicos Esos zapatos Se despidieron Oscar subió Con fatiga A los dos pisos Entró Dejó las bolsas Tomó un poco de agua Y se sentó En su escritorio Decidió Que su reseña De esta semana Sería sobre la película De culto Soylent Green Rió un momento Al pensar en el título Y en la frase Climática De Soylent Green East People Prendió la computadora Y mientras esta cargaba Miró hacia la calle El viento De ese mediodía soleado Agitaba los fresnos Y palmeras Una parejita Pasó agarrada De la mano Dos coches Se tocaron El claxon Un pájaro Miraba la distancia Desde el cable De alta tensión Minna Un pájaro Musica De la mano Y mientras esta cargaba